Este lunes, la alcaldesa de Aguascalientes, Esther Jiménez, hizo entrega de apoyos alimenticios a familias vulnerables de las colonias San Luis y Linda Vista, dentro de la gira de trabajo que ha estado haciendo con el fin de llegar a las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Entregó más de 600 paquetes de alimentos a familias de esta zona, de la ciudad, recalcando que su administración trabaja intensamente en programas sociales, así como en materia de seguridad y servicios públicos, para asegurar el bienestar de las familias. Y también estamos aquí trabajando para que Aguascalientes siga adelante. Tenemos muchos programas. El DIF también lleva comida caliente, tenemos otros programas ahí en la presidencia municipal. En desarrollo económico también tenemos programas importantes. Hemos estado apoyando a muchas personas, a varios sectores. Reiteró además que la ciudadanía cuenta con su respaldo, especialmente en momentos difíciles como el que se vive ante la contingencia de salud. Es por eso que invitó a la población a no bajar la guardia y seguir implementando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la distancia de las demás personas. Cualquier situación estamos para servirles. Hemos comprado ya y entregado 115 patrullas nuevas. Seguimos cambiando las luminarias de nuestro municipio para que todo el municipio tenga ya luminaria nueva. Y bueno, seguimos trabajando. Cuídense mucho. Cuíden a sus hijos, a nuestros adultos mayores. Estamos para servirles mucho ánimo. Ya vamos a salir pronto de esta. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.